Un campo muy difícil, hay muchísima brisa, imposible de jugar fútbol, intentamos en el segundo como teníamos el viento en contra, hacer una parte defensiva, se nos va en los últimos 40 segundos, desafortunadamente así es el fútbol, pero bueno, sacamos un empate con un rival yo creo que el más complicado de nuestro grupo y ahora pensar en Haití. La brisa es un poco complicada, estamos haciendo un desgaste defensivo muy fuerte, asumo México, ya sabía las condiciones del campo, nosotros no habíamos podido entrenar, pero bueno, pienso que físicamente estamos muy bien, hicimos la preparación en Bogotá, venimos ya de un proceso con Copa América, no era por aire, no era por piernas, era más por condiciones de juego. Tuve la oportunidad en un tiro libre que me pasó cerca, intenté mantener el mismo toque al pegar y se entra un gol que gracias obviamente al viento lo hace ver más bonito.